buenos días jóvenes de quinto año de secundaria una semana más en el curso de sociales ya esta vez comenzamos a trabajar con lo que es historia del perú ya hemos dado los temarios sí ya ustedes tienen el temario las siguientes meses los que vamos a trabajar esta vez nuestro primer tema es la dictadura militar si hacemos y recordamos un poquito lo que lo que es la vida el inicio de la vida republicana no en qué año se inicia jóvenes la época republicana para ayudarles después de la independencia del perú a ver en qué año la independencia del perú a ver en qué año se da en mil ochocientos veintiuno si jóvenes en mil ochocientos veintiuno entonces vamos a ver que a raíz de ahí a partir de lo que el perú de cobra pues no su independencia vamos a ver que esta independencia estuvo dirigido por exclusivamente por militares 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 que con él se creían con derecho de gobernar el perú porque ellos habían pues no participado en la guerra de nuestra independencia entonces serán muchos muchos militares que habían participado no en dicha independencia entonces ellos se creían no todos se creían con derechos de de mandar o gobernar nuestro país es así como si nosotros revisamos lo que es la la historia de nuestro país a partir de mil ochocientos veintiuno nos vamos a dar cuenta que la mayoría van a ser militares no y mayormente pues los militares tenían una forma eh dictatorial de gobernar nuestro país pero como todos querían estar en el poder entonces por ahí venían los golpes de estado ya es así que bueno con el correr del tiempo ya bueno ya no solamente eran militares los que gobernaban sino también civiles ya civiles ya civiles entonces esta vez vamos a ver la dictadura militar pero esto ya a partir de los años mil novecientos y uno de los primeros gobiernos de las últimas décadas en lo que respecta al militarismo ya estamos hablando de los años mil novecientos va a ser el gobierno de Juan Velasco Alvarado ya el gobierno de Juan Velasco Alvarado ahí lo tiene en imágenes ya esta vez vamos a ver solamente vamos a hablar una pequeña introducción ya de lo que es fue o que caracterizó al gobierno de Velasco el golpe militar de mil novecientos sesenta y ocho puso fin al gobierno reformista de Fernando de la un de Terri fue el inicio de una dictadura militar de doce años conducida primero por Juan Velasco Alvarado esto eh en el año no mil novecientos sesenta y ocho el cual gobernó hasta el año mil novecientos setenta y cinco y luego y luego posteriormente por Francisco Morales Bermúdez también es otro militar que va a gobernar en el año mil novecientos setenta y cinco a mil novecientos ochenta el cual pues adoptó el nombre oficial de gobierno revolucionario de las fuerzas armadas ya entonces tras dice el golpe militar de mil novecientos sesenta y ocho porque en ese entonces pues estaba gobernando Fernando Fernando de la UN de Terri que él él sí fue un eh civil no fue militar entonces se va a iniciar una dictadura militar ¿no? después del gobierno de Fernando de la UN de Terri por espacio de doce años la primera que va a ser por Juan Velasco Alvarado y luego por Francisco Morales Bermúdez que van a adoptar el nombre oficial de gobierno revolucionario de las fuerzas armadas vamos a ver ¿cuáles van a ser esas propuestas ideológicas de los militares? a diferencia de anteriores regímenes militares ¿ya? el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas puso en práctica un programa político que desafiaba el poder de la oligarquía a quienes se le llaman oligárquicos a la gente que tenía dinero o posesión este cambio ideológico de las fuerzas armadas tuvo sus orígenes en la renovada formación intelectual de la oficialidad en el centro de altos estudios militares en esta institución juntada en los años 50 muchos docentes eran intelectuales de izquierda que estimularon en las fuerzas militares una actitud crítica hacia la oligarquía una inquietud por la justicia social y un fuerte nacionalismo las ideas del centro de altos estudios militares estaban relacionadas con la doctrina de seguridad nacional según la cual las fuerzas armadas eran responsables no sólo de la seguridad externa de la nación sino también del orden interno del país por ello los militares consideraban que las guerrillas que surgieron en la década de 1960 constituían un grave peligro para el orden pero en lugar de enfrentarlas utilizando sólo la represión plantearon la necesidad de aplicar reformas sociales y en este caso pues reformas netamente dictatoriales porque si uno pregunta por ejemplo a nuestros abuelos o a nuestros papás a ver durante esa época no de Juan Velasco Alvarado por ejemplo no cómo ha sido en algunos aspectos algunos de esa época no ellos nos dicen que ha sido un buen gobierno no porque como eran militares entonces otros países tenían pues no es un militar capaz si nosotros molestamos pastillamos por ejemplo a Perú nos van a decretar la guerra o sea nos respetaban nos respetaban en el caso por ejemplo de Chile no nos respetaban bastante porque ellos pues como eran militares no aceptaban o sea pacifismo no ellos si era necesario una guerra también también en cuanto a la economía de nuestro país no digamos que no estaba tan tan mal solamente que ellos eh lo aplicaban de otra manera el gobierno no su gobierno dictatorial entonces hay pues como todo gobierno hay positivismo y también la parte unidad ¿no? en cada uno de los gobiernos pero lo único malo que era pues dictatorial se tenía que hacer tal y conforme ellos lo ordenaban ¿no? a ver les voy a leer un documento ya el fin del estado oligárquico el gobierno del 68 hace un corte en el proceso histórico que cancela la vigencia de una forma de dominación en crisis desde la década del 50 a partir del 3 de octubre no hay un simple cambio de gobierno o de representaciones políticas tampoco se trata solo de cambio de instituciones son clases y fuerzas sociales que luego de la larga permanencia en el bloque en el poder y luego de haber definido con su hegemonía todo un periodo histórico deja el gobierno primero y el poder real luego este es un hecho revolucionario que abre las puertas a otras clases subordinadas y dominadas al cambiar ese estado oligárquico por definición antidemocrático gobierno de pocos generó un proceso de movilización que si bien no democratizó directamente lo político y recurrió persistentemente a rasgos de dictadura si habrá un mayor espacio político para las clases subalternas por un periodo este es un documento que pues va dirigido al fin del estado oligárquico ahora vamos a ver otro documento también donde nos dice los objetivos del gobierno revolucionario estamos viviendo una revolución toda revolución genuina sustituye un sistema político social y económico por otro cual activamente diferente una revolución profunda y verdadera no podía surgir de un ordenamiento político que tiene que realmente se 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 Entonces, son comentarios que se están dando sobre la oligarquía y sobre los objetivos del gobierno revolucionario.